¿Primienzo? Cuando guste. Bueno, aquí desde la playa de Quilaquina, Sandrita Laulu nos va a indicar cómo vayamos mostrando, porque si no estamos perdiendo. Ya arrancó. Usted tenía que esperar que yo le indique. ¿Qué es lo que tenía que esperar, patrona? Acá tenemos... ¿Cómo se corta un melón? Apropiguadamente. ¿Ponemos sobre la tabla? En este momento, no sé, encontremos una tabla que es la capa de Quilaquina, con el cuchillo, para la ocasión. ¿Y esto? Sí. ¿Por qué eligió ese tamaño de cuchillo para ese melón? Porque entra perfectamente en Asia y a mitad del lino. Estamos haciendo una aproximación al melón. Otro corto. Exacto. Ven así. ¿Siguiendo algún ángulo? Un ángulo de 10 grados. Venga, aproximadamente... Aproximadamente... De eso. 25 grados. Y ahora sacamos... Y se ofrece a la cámara, a ver, que es un melón. No le mentimos. No le mentimos. No le mentimos. No le mentimos.